En los primeros seis meses del año han muerto 405 personas en las vías de Bogotá y más de 5.200 en todo el país. Las muertes y lesiones por eventos de tránsito son más que cifras. El Tiempo decidió ponerle nombre y cara a estas víctimas que silenciosamente han ido en aumento año tras año. La serie Nadie Nace para Morir en la Vía consta de cinco casos de personas lesionadas y fallecidas en las vías de Bogotá y Zipaquirá. Más allá del siniestro vial, estas víctimas cuentan su segunda tragedia, la falta de justicia y sus luchas para probar que no fue el destino quien les arrebató la cotidianidad de sus vidas.